¿Y de los aristémicos tú? Pues la telenovela esta que empieza supuestamente el próximo domingo ajá, y que va a terminar en viernes ¿Cómo se llama mi corazón? Nunca miente El corazón nunca miente Búscale ahí tú que estás ¿Ven cómo se queda como oída? Bueno, pues mientras sabemos exactamente el nombre resulta que subió un video Juan Osorio en donde supuestamente él en sus actuaciones falsas Dice Anet Campuzano, felicidades productora 69 por esa audiencia Muchísimas gracias En donde fíjense, él puso a todo su equipo a que actuara cada uno iba a decir, haz de cuenta él así como el padrino ¿Cómo vamos trabajando en el proyecto? Y entonces entraba, haz de cuenta el de redes sociales, muy bien todas las redes sociales se están volcando alrededor de la telenovela ¿Y cómo vamos en medios? No, pues los medios de comunicación están desesperados por tener más información Y sí, la verdad es que sí No, sí, pero digo La realidad es que cuando les preguntas no te dicen así Te empiezan Ay señor, pues pues bien pero es que me hace falta todos así siempre en las juntas y ahora aquí todos bien prendidos ¿No? Les voy a enseñar parte de ese video para que vean y ahorita les voy a decir por qué se tienen que estar preocupando todos los que están en esa mesita en este momento Ahorita van Chau, chau Ahí les va Muy bien, estamos listos para el momento Eso está padrísimo ¿Cómo vamos a hablar? Muy bien Entramos para el último promo Venga El equipo está feliz Todo está comiendo fuerzas para hacer el hashtag más fuerte Es muy importante la dinámica de esta reunión sobre todo porque nos queda una semana Vamos en 23 ahora que es domingo a la media de la noche Lo que pasa es que yo creo que es bien importante Poncho que ahorita todas las redes sociales estén conectadas Yo que No 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 Ay que hueva me da esto Sus actuaciones Y luego entraron ellos y dijeron Lo que queremos es que nos pongan nuestra cara en unos aviones Ahora recién Pero bueno Finalmente es parte de la promoción de la telenovela ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Ross? Ay no Pues ya me estaba diciendo Mi corazón no miente Mi corazón no miente Ok Gracias Ross Que dijo que empieza el domingo a las nueve y media de la noche Ok Pues quiero decirle a todos los seguidores de los Aristemo al mismo Juan Osorio a la producción a todo el público que está ansioso por ver esta telenovela quiero decirles que hay mucho riesgo de que no se realice el domingo ¿Por qué? Porque resulta que al día de hoy en este momento estamos a como lunes Diecisiete Diecisiete Son las tres Veinte de la tarde lunes diecisiete de junio del dos mil diecinueve en este momento todavía no están todas las firmas de contratos de varios personajes que ahí participan Ahora esto no sería un problema si los personajes a los que yo me estoy refiriendo fueran mayores de edad pero resulta que en esta telenovela en esta serie participan muchos personajes de chamaquitos que son menores de edad los contratos de estos actores tienen que estar firmados por los papás por los dos papás papá y mamá de lo contrario es como que no hay un permiso y tú no puedes ni trabajar ni puedes salir al aire ni puedes nada entonces varios personajes de esa telenovela repito menores de edad no tienen sus contratos firmados entonces ¿qué va a pasar? que si no se apuran y no entiendo por qué no los han firmado pero se supone que es lo primero que tienen que hacer la negociación de los pagos no, ya está negociado pero la firma del contrato pues ¿cómo empiezas a trabajar sin un contrato? exacto bueno hasta acá la sacaron de ventaneando por su contrato no tener firmado de hecho pero ya mayor de edad muy mayor de edad pero en este caso los chamacos no podían empezar a grabar si no había esta firma de estos contratos ya listo la autorización de los papás y pusieron a los chamacos a trabajar entonces si no logran reunir las firmas de todos los papás de los contratos que están pendientes no hay manera de que salgan al aire porque de lo contrario se meterían en un rollo terrible y no hay chisme no hay choro no es nada de eso porque seguramente van a decir que no es cierto no hay choro y la producción de esta telenovela lo sabe y es que aparte es bien delicado cuando trabajas con menores de edad porque se puede prestar a explotación infantil o sea es mucho rollo no es tan sencillo y por eso es que tienen que estar de acuerdo los dos papás pero no entiendo a quién se le fueron las patas pues al jurídico debe ser o sea el jurídico lo primerito tu contrato pues es que está el jurídico y está la producción y está mucha gente involucrada pero la producción se enfoca a la producción al guión no no pero en este caso Juan Osorio tiene que ver lo de los contratos con su elenco y ya él pasarle al jurídico para que armen los respectivos contratos y ya llevar un seguimiento alguien tiene que llevar un seguimiento para que en este caso los papás ya estén de acuerdo firmen y entreguen sus respectivas copias a todo mundo y aparte ahorita los papás pues bien que podrían hacer su agosto porque si ellos quisieran sabes que sí pero ahora va al triple de hecho si un papá no y si uno de los papás dice pues qué creen me arrepentí ya no quiero que mi hijo participe difícilmente va a pasar eso porque el exitazo de la serie está prácticamente garantizado va a ser muy difícil pero si podrían decir bueno pues sí pero ahora va al triple ahora va al cuádruple y pues si quieres y si no pues tienes que regresarte empezar desde el capítulo 1 y ya como la tienen anunciada para el próximo domingo en el Zócalo hasta acá mi hijo bueno pues a ver qué pasa de aquí al domingo esperemos que sí firmen porque la verdad es que sí tienen muchísimo público y seguramente le va a ir muy bien aunque también corren mucho el riesgo de que como están tan confiados en que va a ser un éxito después los escritores le empiezan a meter cosas raras y valga gorro todo lo que han logrado hasta ahorita ojalá que les vaya bien pero tienen que irse en el mismo ritmo ¿no? de los filmes como lo dejaron claro pero bueno